¡Suscríbete al canal! Esto es una transmisión en vivo, no tenemos público, luego la energía de la risa tampoco tiene esa retroalimentación de la cual vivimos, entonces por favor, todo esto se los digo porque como vamos 50-50, tengan en cuenta esos puntos para que determinen su votación, analicen la exigencia de cada uno de los integrantes, de todo lo que hagan de forma grupal que lo seguiremos viendo porque todavía nos falta carne en esta hamburguesa. Entonces pilas, ¿no? Una sola vez, www.cervesapoket.com, ahí pueden votar, van a recibir su código de descuento del 20% para que compren sus polas póker en la aplicación de rap. ¿Estamos listos para lo que viene? Sí, señora. Nos vamos al round número 4. Les quiero contar a ustedes en sus hogares y a ustedes que me están acompañando acá que quise traer refuerzos. Oh my gosh. Sí, traje un invitado muy especial que está literalmente parchado en su casa con su póker, está ahí con, bueno, no sé si está su pareja porque no le caigo muy en gracia a la pareja de él. Iván Marín. No sé por qué, sabiendo que tenemos una relación amorosa de tanto tiempo, debería ser una mujer un poco más abierta. Voy a comer. Pero dije, pues voy a recurrir a él para que nos atienda desde su casa y será mi invitado quien les cante a ustedes las reglas y las normas de este cuarto round que ustedes dos tendrán que protagonizar. Porque los actores serán ustedes. ¿Dónde estás, mi amor? Por favor, atiéndeme. Alejandra, ¿cómo estás, Mosnam? Mona, preciosa, Masni, ¿cómo vamos? Además, un saludo a Loquillo, a Hassan. Que yo es mi sucito, hermoso. Y también a todos, a todos mis amigos comediantes que hay ahí, ahí está Camilo Sifuestes, Camilo Sánchez no lo conozco, pero es genial, lo he visto, estás bien, es espectacular. Está Boyascomán, Freddy Beltrán, saludos, estás bien. Y para las mujeres, Yasné, Loquillo, María Auxilio, eh, perdón, Yasné, María Auxilio. Todos, todos, espectaculares personas, pésimos comediantes, pero espectaculares personas. Pobre tía, grandes, grandes personas. Estoy muy contento porque voy a estar aquí, les tengo una noticia. Voy a estar en este mano a mano, porque es la revancha, voy a competir contra ustedes. ¡Mentira! No voy a competir contra ustedes. Ustedes me ganarían, ustedes son geniales, brillantes, gente que tiene lucubraciones fantásticas. Mira, yo solo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror, qué pecadito de mí. Así que, creo que les quiero prosponer, prosponer no, que les vengo a decir lo que sí es que el siguiente round. No tienen que escoger a nadie, uno contra los, Loquillo contra Hassan, Hassan contra Losquillo. ¿Y de qué se trata la idea? Vea, perfecto, ¿cómo la ven, cómo la ven? A mí me gusta, a mí me gusta y me parece que esta batalla final lo amerita, porque ustedes han llegado hasta esta instancia siendo cabezas de equipo, hay que demostrar el porqué. Una cusca, una cusca. Nos hemos dado duro. Vamos a ganar de todas maneras. ¿Qué más dice Suso? Que nos cante la regla. Bien, listo, vea, pero lo que tienen que hacer es lo siguiente, la dinámica se llama, ¿qué harías si fueras un animal? ¿Qué harías si fueras un animal? Yo sé que además de decir, no, yo soy un animal, yo soy una bestia, no, no, pero Alejandra, la mona es cara, este, tiene unas tarjetitas con los animales secretos. Ese ya se lo pasa a usted, ¿qué haría si fuera este animal? Le pasa a Hassan, Hassan, ¿usted qué haría si fuera este animal? Loquillo, ¿usted qué haría si fuera este animal? Por ejemplo, o sea, por ejemplo, yo, si yo fuera una ballesna, me iría a ver fajardos. Por ejemplo, si yo fuera un perezoso, me iría a trabajar de político, ¿sí me entiendes? Si yo fuera un idiota, sería comediante. Unas cosas así, cosas así, ah, pero un idiota no es un animal, pero hay que idiota, yo sí ve, yo soy un animal, soy una bestia. Pero bueno, el caso es ese, el caso es ese, ¿qué haría si fuera este animal? Arranca Hassan, Hassan. Gracias, gracias. Yo lo decidí, no es que Poker me haya dicho que arranque Hassan, no. Yo lo decidí unilateralmente. Arranca Hassan, buena suerte para los dos, los quiero y las quiero mucho para ser incluyentes. Gracias y gracias a todos, sigan ahí y los veo siempre. ¿Oyeron? Con este reto, el reto posquerés es espectacular. Alejandra, te asmo. Chao. Yo a ti, yo a ti, mi Suso hermoso, que es un personaje de una dulzura lindísima y además genial en su humor rápido. ¿Por qué la rutina de Suso es más larga que la no otro? ¿Por qué es gratis? Porque es gratis. ¡Buenas alejas! Así se está de mi sexo. Muy bien. Entonces, según lo que nos cantó Suso, vamos a arrancar contigo, Hassan. Vamos a intentarlo, sí señora. Tu animal es el loro. Ah, lo que me sobra, el loro. Bien. Si yo fuera un loro, sería como algo así como, va a intentar encarnarme. Porque sería el loro de Freddy Beltrán. Serías un loro inconforme. Bien. Loquillo, tu turno. Vamos a abrir con la primera tarjeta que te corresponde. ¿Cómo serías tú en modo gallina? Gallina. Ya. La torrella. El loro es el de Montar. No, mentira, no. ¡Ca, ca, 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 ca! ¡Ca, ca, ca, ca! Este es el loro. Yo soy la gallina porque yo tengo más huevos que él. ¡Ca, ca, ca, ca! ¡Ca, ca, ca! ¡Ca, ca, ca! ¡Buen disparo! Porque aquí eso sí que es válido. La lanzada de los dardos en este round entre las cabezas de los equipos es aceptada. Te toca tu turno, Hassan. ¡Hormiga! La idea era alternarnos, pero bueno, no importa. ¡Hormiga! ¡Ay, Ant-Man! Todo está encadenado. Una hormiga, si yo fuera una hormiga, levantaría mi propio peso. Y iría en fila o en converse, ¿de acuerdo al presupuesto? Llegaría a Bucaramanga, veo una hormiga culona y diría, ¡eh, ese culo es operado! Loquillo. Si tú fueras un mono o un mico. Un mono o un mico, listo. Me quedaba fácil por la cara. Vería a Alejandra, pelaría el banano. Y diría, ahorita yo estoy en cautiverio. Ahorita estoy en cautiverio, pero antes yo andaba libre por ahí, por la selva. Y conocía más bejucos que la novia de Neymar. ¡Bien, Loki! ¿Sigues tú, Hassan? ¡Actívate en modo murciélago! Ya tiene la cara. Su señora me dice que yo chupo harto. ¡Bien, y va! Necesito que voltee la cámara para hacer la toma como si estuviera... ¡Uy, un murciélago! Bueno, hoy ha sido un murciélago. Un murciélago diría, a ver, piró, si se atreven a hacer otra sopa conmigo. Ese me gustó, sí, porque realmente todos estamos siendo víctimas del Sancochovi. Sí, sí, no. Bien, perro. ¿Un perro? Ay, yo creí que lo tenía como ya. Me le colgaría de una pata a Alejandra y le haría así. No, porque soy un perro caliente. Comería así. Porque como concentrado. Ya habría dejado a mi novia por perra. Y por último, me encantaría ver a Loquillo, que es el del planeta de los simios. Y a Hassan, que es el del planeta de las quimios. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Señoras y señores, ¡ojo! ¡Ojo y oído agudo! Porque acá se están disparando con toda, a través de la sana comedia. Porque son muy buenos compañeros. Pero aquí en este momento son contrincantes y todo se vale. Con tal de entretener, divertir y ganar esta gran final. ¡Qué va, esos no se quieren! Te toca, Hassan. Le decimos a Boyaco que sí sube. ¡No, señora! A manera de araña por la ponzoña. Le toca a Hassan. Me parece... Tu animal es un caimán. ¿De pelo o caimán? Bueno, un caimán. Si yo fuera un caimán, tendría que decir algo así como... ¡Público, moñecaburro! ya lo entendieron loquillo delfín bueno yo soy el delfín la gallina fue la del principio yo soy el delfín ay es que no lo entiendo yo soy el delfín varias cosas para decir lo primero es que yo me puedo hundir mucho en el agua y cuando llevo mucho rato en el agua entonces saco el hoyo y respiro me gusta hacer fiestas debajo del mar hacemos unas fiestas debajo del mar Alejandra, decoramos el salón con peces globo se llena de sardinas de tortugas marinas tortugas marielas tortugas mince y a las 3 de la mañana el pez sierra no nos hagan espere que se me vinieron muchas cosas a la cabeza espere que me estoy viniendo y por último no nos tengan en cautiverio tengo demandado el yo arroyo no nos tengan en cautiverio porque nosotros no somos felices por más que tengamos sonrisa eso de que una pelota iba a darle un pico eso es para las actrices porno que la pasan besando pelotas todo el día nosotros no oigan por favor como les digo estén muy atentos en sus casas a la hora de hacer el voto de dar el voto o de marcarlo de pinchar el botón porque son los dos muy habilidosos o sea que a uno le suelten el nombre de un animal y se inventa en cuestión de segundos a través de la agilidad y la improvisación un discurso y un contenido no es una tarea menor y quiero decir que hubiéramos rematado diciendo que es un delfín rosado porque zapatos de marica si tiene bueno jazá vamos a ver aquí con que sales es que me dijo lo de la quimio te toca coach boyacomán es de los peorcito que yo he conocido me cae es tan bien ¿pero cómo se va a conocer un ito? si todos lo alcanzaron a oír todas las barbaridades que dice ahí sentado tu haces genial Historica Aaah te toca luciérnaga una luciérnaga rosada bien para la gente que es damnificada del ickfest la luciérnaga es un animalito que alumbra con la colita con la colita, entonces supongamos que es una luciérnaga ¿cómo hacen las luciérnagas? ¿cómo hacen las maricas luciérnagas? es que se me perdieron los papeles y estoy buscando acá dicen, no, ya sé voy a cambiar el bombillo y me va a meter uno de 100 bujías ya no puedo más pues no puedo más y la cierras, loquillo con tu último animal que es el caballo caballo, vea y cuando la veo, cuando veo hasta llego, vea María María Morena en esta pesebrera yo soy el yo soy el caballo que más da paso vea en esta pesebrera viene mucho famoso a veces a montarse en uno por ahí vino la otra vez vino la otra vez Katherine Ibargüen y me puso a brincar vino Mariana Pajón y me puso a correr y vino Marbel y caíme que se quiera la columna Mariana Pajón bravo, muy bien les quiero decir aquí me voy, esperen porque se me cayó por acá me toca tenerlo acá porque esto es en vivo y se me cayó la sonda esto es la caja donde le conectan a uno el micrófono ahorita me la suelto no me vaya a meter la mano loquillo por allá no, ahorita no todavía no si no, Boyaco se toca se toca porque Boyaco y yo ya nos casamos filas muy bien les voy a contar qué va a pasar creyeron que esto llegaba hasta acá estamos cansados ya pues no ustedes están muy cansaditos pues no no, no, no no se me cansen todavía quieren saber cómo van las votaciones hasta este momento ojo, ojo ya no hay más pavos que coger señor director cántamela porque me está diciendo que esto ha sido con centésimas la diferencia ¿cuánto vamos? repíteme porfis 49.6 contra 50.4 ojo, repito 40.6 vea, ya estoy boleando aquí la caja 40.6 ah no al fin, ¿qué? sepa contar director, hola 49 49 49 49.6 49.6 contra 50.4 es que los números no son los míos los míos son las letras entonces va ganando con esa chiquitichiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitica diferencia el grupo de loquillo ¡Bloquillo! Pero, pero, pero... La cosa está más que apretada, mejor dicho. Esto no está apretado, sino lo que le sigue. Es que es 30. Es decir, esta gran contienda de la gran final del Mano Mano Póquer, la revancha, está más apretado que si le hubieran metido entre una faja. Aquí esto tiene que ceder. Así que queda un solo round. Entonces, momento para que suba el equipo de Hassam, el combo agrandado. Freddy Mayorcillo y Camilo Sánchez. ¡Bravo! ¡Excelente! A que nos muestren, por favor, lo que tuvieron tiempo de preparar, cuál fue ese contenido que desarrollaron y cuál es su propuesta en equipo. Me dicen cuando ya estén listos. ¿Todo perfecto? Sí, señora. Recuerden que tienen un máximo de cinco minutos para este desarrollo. Empezamos su tiempo ya. Tienen que estar súper pendientes de lo que ocurre aquí encima, porque esto es humor demasiado elaborado. Demasiado elaborado. ¿Ok? Tuvimos como diez años preparando un sketch de Caso Cerrado, de la vida real. ¡Caso Cerrado! ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Caso Cerrado. Hoy, nuestro participante es Camilo Sánchez, que viene como demandante. Cuéntanos una cosa. ¿Tú eres así o estás de modo vibrador? Ay, no, ya resolví el caso, está bien ahí. No, 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 no sé. Yo vengo a demandar a mi papá. Ah, claro, ok. Me imagino porque él de pronto te maltrataba cuando eras chiquito y por eso quedaste así. No, 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 yo no vengo a demandar por eso. Yo, es porque ese hermano prefiere a mi hermano. A mí nunca me ha querido. Nunca, nunca, porque dice que soy muy inquieto. ¿Qué tal? Ay, ya. O sea que yo trato de entreboca, porque tú hay que tratarlo de entender que tú quieres reclamar el amor, el cariño, consuelo, afecto. No, 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 no. Yo quiero que escuche el pirón, me dé plata. Ok, 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 ok. Ok, entonces vamos a llamar a tu papá. ¡Que pase, desgraciado! Ah, no, eso es de otro programa. Eso es de otro programa, vamos a llamar a tu papá. Buenas. Eh, ¿cómo estás, señor? Tú eres el padre de esta criatura. Ah, bueno, según lo que dice el libreto, sí, pero yo creo que yo no tengo, no, mis genes no están tan bailadas. Si tú seas doctora, eso es bullying. No, 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 papi, eso es tu rey. Eso no es bullying. Ok, 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 ok. ¿Pero tú tienes otro hijo? Eh, bueno, sí, reconocido, sí, señora. Eh, bueno, también tengo mis dudas, pero lo que pasa es que este sí se parece a mí. Venga pa' acá, papito. A ver, a ver cuál es. Oye, pero es que son dos gotas de agua. ¡Dos gotas de agua! Buenay, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál es el brinco? Buenay, ya, 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 cálmate. Quédate acá, quédate acá porque no se le acerque a su hermano porque con ese manoteo de ese man va a irle rascuña la cara. Sí, pida, sí, pida que ese man que además hace otro piro. No digas eso, no, no, a los dos los quiero por igual, lo que pasa es que este es más fácil de abrazar. Ok, ok, Freddy, ¿tú crees que tú eres el hijo preferido de tu papá? No, doctora, ¿cómo va a decir eso? Él nos quiere por igual a los dos, lo que pasa es que Camilo no valora las cosas que nos da. Por ejemplo, él nos lleva al parque y nos compra cono para los dos, pero adivine quién lo bota. Adivine quién bota el cono, doctora, ahí está el señor. Por ejemplo, nuestro papito se preocupa por nuestra presentación personal. Mire, a mí me regaló la queratina, doctora, y a él le regalé el manicure, pero la manicurista terminó así toda pintada, doctora. ¿Por qué no se queda quieto ese huevón? Oh, qué interesante. ¡Ya, Camilo, se da tequeando que me estás desesperando, coño! A ver, a ver, a ver, ¿tú tienes algún testigo para este caso? Sí, claro que sí, doctora, yo tengo de testigo a mi novia. ¿Ah, sí? Ah, ya se daba cuenta de todo el maltrato y todo el daño físico que me han hecho. Ah, muy interesante, que pase la novia. Llegó la reina del swing. Lo que pasa es que ella también tiene touré, doctora, yo no sé quién se lo contagió a quien, pero ellos también ahí, y su mercediera cuando ella va a la casa, se encierra en la pieza de ese chino, y esa cama empieza a traquear y a traquear, y esa baranda, péguele a la pared, péguele a la pared. Estuvieran haciendo el delicioso, listo, pero eso solamente es jugando manitas calientes, perra. Ok, ok. Bueno, ¿ustedes dónde se conocieron? Sí, doctora, nosotros nos conocimos en un parque de diversiones, montando carrusel. Él se cayó de un caballo y yo del otro. Ajá, ¿y qué fue lo que viste tú primero en camino? Porque algo de haber visto a este muchacho. No, desde que yo lo vi me movió el piso. Apenas nos cogimos, eso fue electricidad. Él es mi razón, él es el motor de mi vida. Oye, pero tiene que mandar a revisar ese motor, porque le está traqueando todo y se le está moviendo todo. No, 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 pero ¿qué, doctora? Yo no buscar justicia y me acuerde parche, ¿no? ¿Qué tal? Usted tiene que ayudar el pueblo, señora. Sí, pero es que este pueblo tiene graves problemas. Este es un pueblo que tiene problemas sísmicos. ¡Protesto! No se la monten más al niño. Ya suficiente tiene con esa cara y ese ritmo que tiene, por favor. Yo soy la mamá de Camilo y vengo a decir toda la verdad. Oye, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntale la verdad, porque este pelado está llevado. Imagínese el parto. No, 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 imagínese. Por favor. Lo que pasa es que Camilo es así por culpa de una póker. ¿Cómo que por culpa de una póker? A ver, el público, a ver qué está metido. Entonces, ¡oh! ¿Cómo que por culpa de una póker? Sí, porque un día... Por culpa de póker y de los marihuaneros de producción. Porque un día yo llevaba a Camilito en un brazo y en la otra mano llevaba una cerveza. Y yo me tropecé. Y me tocó decidir, o dejaba caer al chino o la cerveza. Y mire cómo quedó el libro. ¿Qué? No, 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 no. Mamá, usted tiene huevos. Usted también, doctora Carechi. Ustedes todos tienen huevos. ¿Cómo a ti? ¿Tú te callas? ¡Escremento de ratón! Ahí sí puedes hablar recorrido y no te tiembla la voz, ¿no? ¿Se acurirá? No, con seguridad. Camine para acá, Martín. Venga a ver. ¿Qué tal? Ya lo saben, respeten para que lo respeten. Nos vemos en otro programa de Caso Cerrado. Y ya saben que la justicia de este país es como el brazo derecho de Camilo. Ahí está, pero no sirve para nada. Caso Cerrado. Muy bien. No se me vayan, no se me vayan. ¿Sintieron después de haberlo hecho que se les pasó algo, algo se les quedó en el tintero, sienten que se lucieron? Porque ya cuando uno termina el ejercicio ahí es que viene la reflexión. No, estuvimos perfectos. Sí nos hicimos. Eso es tener fe. Muy bien. ¿Se sintieron cómodos? ¿Lo gozaron? Sí, no lo disfrutamos. Camilo estuvo como él mismo, entonces creo que no hubo tanto problema. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Les pido por favor que bajen. Recuerden ustedes en sus casas. Últimos minutos para votar. Vamos a darles 30 segundos. Ni siquiera últimos minutos. Los últimos 30 segundos. Ay, ay, ay. Me está diciendo el señor director aquí. Ustedes saben que los argentinos a este aparato, que le ponen a uno aquí en la oreja, que nosotros llamamos apuntador, donde le dan a uno indicaciones, los argentinos lo llaman la cuca. Entonces, nuestro director argentino, te estoy hablando por la cuca, pero no te escucho. Y entonces ya me está cantando los números de la elección y de la votación. ¿Estamos preparados? ¿Se cerraron las votaciones, señor director? Me están diciendo que no porque sigue demasiado apretado. Que voten, 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 porque la diferencia está, mejor dicho, de un pelito, literal. Así que voten, por favor. Cabezas de equipos, por favor. Bueno, aquí está claro que lo dieron todo lo que conformaron desde el comienzo, maravillosos equipos. Pero bueno, lo que se dio, se dio. Lo que hay es lo que hay. ¿Por qué crees, Loki, que deberían votar por tu equipo? Último, bueno, ya me están diciendo que un par de minutos, porque de verdad que la cosa está así. Entonces, aquí es tu último chance para convencer. ¿Por qué deberían votar por nosotros? Porque lo hicimos muy bien, lo hicimos con el corazón, nos divertimos y porque lo más importante es la causa social que nos mueve. Esos niños se lo merecen. Muy bien. Estás promoviendo y estás apoyando una fundación realmente que tiene una labor maravillosa. Y en estos tiempos sí que es bueno poder tener... Hospital Infantil San Vicente Fundación de los niños que están esperando allá un trasplante o un tratamiento para una enfermedad mortal. Piensen en eso muy bien, a ver qué causa les genera mayor empatía. Hassan, ¿por qué deberían votar por tu equipo? Y recuérdanos tu causa también. Bueno, yo le recuerdo la causa, que es la Fundación Con Amor Todo es Posible, que trabaja por estos niños y jóvenes. Y personas que están en condición de aislamiento en un hospital, ellos les llevan sonrisas y pues yo creo que es una campaña muy bonita porque la sonrisa cura, el humor cura. Lo puedo decir yo que he tenido que afrontar muchas cosas y siempre con buena disposición saca uno la mejor versión que uno tiene. Pero no voy a decir que deberían votar por nosotros y sé que me van a levantar, pero voten por el que se sientan felices de apoyar porque el talento de estos grandes humoristas, de loquillo tuyo, Alejandra, de la marca, de toda la gente que hay detrás acá de la producción, es lo que nos mueve a seguir haciendo esto. No es fácil hacer reír, pero cuando nos subimos con un propósito, quedamos mucho más tranquilos. Así que si Colombia sonriera más, seríamos un país más tranquilo. Quiero decirles algo. En realidad, más que querer, necesito decirles algo. Y es que me están diciendo, alargue, alargue, estire, porque no logramos salir del empate preciso y exacto que estamos teniendo. Empate. Por favor, voten, voten los que guardaron su voto hasta el final, porque estamos casi que en un uno a uno, sin saber quién se va a llevar el gran poquerón dorado. Entonces, voy a conversar con los comediantes. Y si empatamos y que nos contraten otra vez. Eso sí me gusta. ¡Bravo! ¿Cómo te sentiste, voy ya, con esta primera experiencia del Mano Mano Poké? Uy, bien, con harto chichi, porque no nos han dejado parar aquí toda la hora. Y feliz de compartir con estas personas, gracias a loquillo que me escogió para su equipo. Mostro. Y usted, asán, sabe que llevamos años jugando a aguerrear en épocas de chistes. Y gracias a ti por esa energía tan bonita. Conocer a Janicita, que ha sido como mejor dicho. No, güey, aguanta un taponazo todavía que es lo más lindo. Y a don Camilo que... Y los demás lo disfrutaron, se sintieron bien, valió la pena. ¡A la entrevista no lo he seguido! Pues yo también lo he disfrutado muchísimo. Y mil gracias a Bavaria y a Poker por haber confiado en mí para ser su anfitriona en este formato, en estas dos versiones. Me siento súper orgullosa también de representar esta marca, que es un sinónimo de Colombia. Y permitirme, pues, integrarme con tanta gente talentosa y habilidosa en este rollo del humor, que es un arte bien complejo. Y que nos ha dado la posibilidad de llegar a sus casas, de llevarles alegría, de permitirles a través de un contenido muy sencillo, pues, momentos de dispersión, de distracción. Un divertimento, porque de eso se trata. ¿Me están diciendo que ya tenemos los resultados, señor? Que están, Dios mío... Ni que fuera la registraduría, pues. Me dicen que todavía no. Que siguen todavía en el registro de la votación. Y que no hemos podido soltar el empate. Eso nunca nos había pasado, realmente. O sea, la vez que más apretada habíamos tenido una diferencia fue la vez pasada con un 1%. Pero nunca nos había sucedido que de esta manera tan, tan minuciosa y tan específica quedara la cosa consistente sin poder dar una respuesta. Bueno, ¿y qué más? Yo quiero... A ver, aquí fueron hasta las 12. Sí. Yo quiero darle gracias a la gente. Te la voy a alargar, Boyaco, te la voy a alargar. ¿Qué más dicen nuestros otros comediantes? Aporten algo, cuéntenos algo, echenos chismes. Yo creo que lo más importante de esto es que nos unimos muchos talentos, solo por los niños, porque nos necesitan. Y el humor, por una causa, vale la pena en cualquier parte del mundo. Gracias, Póquer. María Auxilio. No, yo feliz y lo que dice Camilo es muy cierto. O sea, estamos dando todo de nosotros, llevando alegría a las familias y también por una buena causa. Además que con Camilo ya habíamos trabajado, lo que yo también lo conozco y por vamos parte de Vox Populi, con Hassan y con Boyaco. También hemos trabajado. Los únicos que no conocía era a Camilo y a Freddy. Pero ha sido una experiencia muy linda y de verdad, muy, muy, estoy muy contenta. Eso fue una competencia entre amigos y no es competencia. ¿Por qué no hable de que se acabe que me dice un chiste bueno? ¿Es así? Tenemos a la votación, señores. ¡Cállese! ¡Cállese! A ver, silencio. Les pido silencio para yo no irme a pifiar porque esto es una cuestión, mejor dicho, de punto y coma. Cántamela, señor. Gracias, gracias a todos. Repíteme que no te oí, distorsiona. 36.634 votos contra 36.880 votos. ¡Guau! Miren esta cosa como estuvo. Mejor dicho, yo no sé ustedes, gente de Bavaria, nos tienen que volver a contratar. ¡Bavaria, Luzia, 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 Luzia! ¡Aquí va mi mujer! Ahora sí, póker, se han cartado con nosotros porque se acaban de casar, pero para largo. Esto no se había visto en un formato como este y estamos muy felices y agradecidos de ver su respuesta, su generación de actividad a través de las redes sociales, su participación masiva y sobre todo los centenares y miles de mensajes que nos han hecho llegar a manera tanto individual como colectiva y que se hayan enganchado con nuestra marca y que póker le haya apostado a la comedia en diferentes ramificaciones en cabeza de Bavaria nos hace sentir muy felices. Yo aspiro y espero a que esto se vaya de largo. Así que, señor, ¿cómo quedó la cosa en porcentaje? Ah, listo. No podemos decir porcentaje porque fue tanto así que voy a volver a repetir números precisos. Por un lado, 36.634 votos tuvo un equipo contra 36.880 votos. El ganador, el equipo ganador de este mano a mano en la gran final de la revancha es... ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Loquillo! ¡Eso! ¡Bravo a todos! ¡Qué maravilla! Oigan, qué cosas tan apretadas. ¡Papi, papi! ¡Suban, suban, por favor, ganadores! Miren que de verdad esto fue un parto, un parto literal. Hasta último segundo tocó pujar. ¡Gracias! ¡Eso, cuachín! ¡Eso! ¡Bueno, bien! ¡Carguen! Entonces, así, en combo. Por favor, celebren ustedes. En sus casas escogieron a los ganadores esta noche. ¡Gracias! De loquillo, gracias a Camilo Sánchez, Mario Auxilio Vélez, Freddy Beltrán, Hassan, que hicieron un trabajo sensacional y que también mostraron lo mejor de su amor. ¡Felicitaciones a los cuatro! Y por este lado, por este lado, por este lado, mi esposo, Goyacomán, Loquillo, Camilo Sincuentes, Janet Balman, los cuatro elementos, grandes ganadores y definitivos de la gran final, la revancha del Mano a Mano Poker. A ustedes, al equipo de producción, chicos, gracias, 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 gracias a todos por su buen trabajo. A ustedes en sus casas, infinitas gracias por habernos permitido llegar a cada uno de sus rincones a llevarle lo que más nos gusta, alegría. Si quieren ver los capítulos anteriores o si no tuvieron chance de ver este episodio en vivo y en directo, mañana quedará subido, al igual que todos los episodios previos, en nuestro canal de YouTube de Cerveza Poker. Gracias, gracias, gracias. Acompañen cada momento con una Poker. A Bavaria, gracias por estar con nosotros y a todos los espectadores. Aquí acabamos el gran Mano a Mano Poker y seguimos con más. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!